Gracias. 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 Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta nueva presentación de la campaña de diagnóstico precoz de cáncer oral. Gracias también a doña Mayra Gómez-Quem, en nombre de todos los dentistas de España. Quiero darles las gracias por ofrecerse una vez más a colaborar en una campaña tan importante como la que hoy presentamos. Su testimonio valiente es, sin ninguna duda, el mayor apoyo con el que podemos contar. También nos acompaña el profesor Juan Manuel Seovane Lestón, uno de los coordinadores de la campaña y, posiblemente, uno de los mejores profesionales en el campo del cáncer oral y es un honor traerle aquí con nosotros. También como coordinador de la campaña está la doctora Pia López-Jornet, que, desafortunadamente, no ha podido asistir hoy. Y quiero agradecerles a ambos el enorme esfuerzo que han efectuado para hacer viable esta iniciativa. Bueno, vamos a iniciar el acto con la proyección de un vídeo que resume esta campaña de diagnóstico precoz de cáncer oral. Ahora, cuando quieran, y si quieren, me quito un poco de... No, vosotros no hace falta que... Yo creo que, pues bien, también yo. ... ... Gracias. 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 Nada, comentaros brevemente algunos aspectos técnicos sobre lo que es el cáncer oral. Cuando hablamos de cáncer oral nos estamos refiriendo a tumores malignos que se generan en la boca, incluyendo la lengua, y que tienen una capacidad de crecer autónomamente e inclusive metastatizar, extenderse por el organismo. Se manifiesta de diferentes formas, algunas veces como un bulto o una úlcera, otras veces como unas manchas blancas o rojas, pero el diagnóstico siempre lo hacemos mediante una biopsia, una confirmación histopatológica. Es un problema a nivel global, a nivel mundial. Tenéis que tener en cuenta que hay algunos países, como el sudeste asiático, donde es el primer tumor. Es más que el cáncer de pulmón, más que el cáncer de colon. Nuestro país tiene una prevalencia promedio en la comunidad europea. Y, desde luego, existe una mortalidad asociada a este tipo de tumores, fundamentalmente vinculada a diagnósticos tardíos. Y es por esto la relevancia del diagnóstico precoz. Cuando se hacen diagnósticos prontos, en estadios iniciales, le llamamos nosotros, la supervivencia del tumor es muy, muy alta, alcanza 90%. Por contra, cuando se hacen diagnósticos en estadios avanzados, la sobrevida al tumor es mucho peor. No suele superar el 50% de los casos. La buena noticia es que es un cáncer prevenible. Hay unos factores de riesgo que llamamos clásicos, fundamentalmente el tabaco, algunas veces solo o asociado a esta etiopatogenia. Luego hay otros factores asociados, como pueden ser los papilomavirus, o una serie de trastornos o lesiones. Si nosotros concienciamos a la población para que acuda al profesional ante una serie de signos o síntomas que podrían estar relacionados con la enfermedad, la sobrevida a esta enfermedad, va a ser muy, muy alta. Y no tengo más que decir al respecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor. Pues a continuación, tiene la palabra doña Mayra Gómez. Yo, perdónenme porque yo no hablo como hablaba antes. Eso es uno de los daños colaterales que me produjo el cáncer. Yo fui fumadora. No es que quiera quitarme responsabilidad, pero cuando yo tenía 16, 17, 18 años, no solo no estaba mal visto el fumar, sino que nos vendrían a las mujeres que éramos más progres, que estábamos liberadas si fumábamos. Hasta crearon en Estados Unidos un cigarrillo para las mujeres que se llamaba Eve, Eva, que era una cosa así negra, larga, que yo recuerdo de alguien que lo fumaba, no voy a decir su nombre. Y no era una mujer, era un hombre. Y venía de padres fumadores. Eso también influye. Pero la mejor campaña que podemos hacer, aparte del diagnóstico precoz, es decirle a la juventud que no empiecen a fumar y que no se pasen con la bebida. Ya las dos juntas son un explosivo. Yo le debo la vida a mi dentista, lo digo siempre, porque yo fui pensando que tenía un afta, porque me escocía la lengua cuando comía limón o sal o algo, y yo estaba convencida que lo que tenía era un afta. Y me dicen, ¿desde cuándo estás así de uvia? No sé, varias semanas yo, hay que hacer biopsia. Digo, ¿estás pasando tres pueblos? ¿Cómo biopsia? Yo ni había oído hablar de canter de lengua. De traje y así, de pulmón, por supuesto, de mamá ni hablar. Las mujeres, vamos, nos están masacando con eso, pero de lengua. Yo creo que cuando yo salí del armario, como le llamo yo, y conté mi historia, lo que me había pasado, hubo mucha, mucha gente en España que por primera vez oyó hablar del cáncer oral. Por suerte, para mí, mi dentista era quien era, el doctor Ortega, y él mismo me tomó una muestra y él mismo la llevó al laboratorio. Y ahí salió, que era cáncer. Ahora, cogido a tiempo, sí tengo dos daños colaterales, pero sigo aquí, que ya es mucho. Y puedo hablar mal, pero hablo. Y puedo comer poco, pero como. Es importantísimo, como en todo cáncer, el ser cogido a tiempo. Pero si no sabemos que existe, si no sabemos su riesgo, no vamos a hacer nada. Cuando los venimos a dar cuenta, ya es muy, muy difícil el tratarlo y atacarlo. Entonces, a mí cuando me llamaron de esto, de la asociación española, de todos lados donde me llaman, yo voy. Porque a mí me escuchan, porque yo he pasado por eso. Es decir, los doctores, por desgracia, se saben mucho, pero por más que lo digan, los miran y dicen, ¡ah! Hay gente que lo tiene y no ha fumado nunca. Sí, pero eso son los muchísimo menos. A lo mejor tenían, bueno, genética o algo, pero es estadísticamente el cáncer más prevenible de todos, solo con no fumar y solo con no beber en exceso. El más prevenible de todos. El más fácilmente detectable en un momento dado, que no en todos, porque puede ser también. Yo tuve dos, no me privo de nada. Uno en la lengua y otro aquí por la parte del cuello por una amígdala. No estaban relacionados. Este no fue metáforo, Este iba a su aire, se quedó escondidito mientras que el otro dio la cara. Y el escondido me lo encontraron gracias a que mi otorrinolaringólogo de la seguridad social, no privado, yo le dije que tenía una pequeña molestia al tragar. Dijo, ¿cómo? Venga, biopsia. Y digo, otra vez, porque tú no eres quejica. Si tú dices que te molesta, vamos a descansar todo lo malo. Y afloró el segundo, que si esperamos a que hubiera dado síntomas, dado donde estaba, no quiero pensarlo. Dejémoslo ahí. Hasta aquí puedo leer, vamos. Pero tan importante como que yo me sume o los doctores y las personas hablen, sois vosotros, los medios de comunicación. Si vosotros habláis de esto, si vosotros explicáis estas cosas, si hacéis campaña para que la gente no fume, la juventud no empiece a fumar, porque es muy difícil, después no hay nada más adictivo que la nicotina y Dios sabe que él meten en los tabacos. Se puede. Yo fumaba y yo dejé de fumar, pero lo dejé un día. Y así dije, no fuma más. Al principio, soñaba que fumaba. Olía el tabaco y decía, ahora, si alguien fuma a 500 metros míos, me ahogo, me mata el cigarrillo. Hay que hacer campaña para que no empiecen. Y ahí, los medios de comunicación tenéis mucha, mucha influencia. Podéis hacer que alguien no empiece a fumar, que alguien que lo está pensando deje de fumar. De verdad que es uno de los cánceres más prevenibles que hay. Pero si aún así no hemos hecho caso, entonces acudan a los profesionales. Los dentistas en España están preparados. El mío es la prueba. Yo no había oído hablar nunca de eso y él me dijo, biopsia. Y me salvó la vida, probablemente. Si estas campañas se hicieran tanto como se hacen las del cáncer de mama o de otro tipo, cáncer de pulmón, habría muchísimas menos personas que pasarían por lo que yo he pasado. Y no se lo recomiendo a nadie. No es nada bonito. No es nada fácil. En mi caso, no solo me quitó, me pudo haber quitado la vida, lo que sí me quitó fue la forma en que yo me ganaba la vida. Porque yo lo entiendo. ¿Quién va a querer a alguien en televisión hablando así? Pues yo lo entiendo perfectamente. Entonces, cuando a mí me dicen ¿te lo retiraron? No, a mí me retiró el cáncer. Y un cáncer que hubiera sido prevenible si yo no hubiera levantado ese cigarrillo y me hubiera puesto a fumar. Me acuerdo que una vez me dijeron no porque Dios, no metan a Dios en esto, que Dios no fumó, fumé yo. Entonces, la responsable soy yo. No puedo decir no, aquel, la culpa de tener el otro. Ah, porque Dios no me lo evitó. No. Ahora, si podemos ayudar a que alguien no empiece a fumar, eso es maravilloso. Yo le contaba aquí una anécdota que el otro día iba yo por princesa y viene una señora y me dice ¡Ay, Mayra, Mayra! Me reconoce. Déjame abrazarte. Y yo digo bueno, vale. Pero bueno, dice no, es que te tengo que dar las gracias. Porque mi hija vio la entrevista tuya y en esa entrevista tú conseguiste lo que yo el año no conseguí, que dejara de fumar. Eso para mí es una medalla que vamos, me la cuelgo pero de, como un pavo real. Y ahora le paso eso, la pelota a vosotros, a los comunicadores, a los medios de comunicación. Ayudarnos a ayudar. Ayudarnos a prevenir. Y eso lo podéis hacer vosotros. Porque no, no hay dinero que pague la campaña que vosotros podéis hacer. Bueno, creo que ya me he extendido bastante. Muchas gracias por atenderme. yo creo que se merece una pregunta. A mí no me gusta salir a hablar como lo hago. Pero creo que si puedo ayudar a una sola persona, valió la pena. Bueno, gracias, gracias, Mayra. Y además que sigue siendo una gran comunicadora. No has perdido algo de voz, pero tu personalidad y tu magnetismo lo tienes al 100%. O sea, que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y por supuesto, gracias, Juan, porque sin tu sapiencia no haríamos estas cosas tampoco. Bien, paso a hacer la presentación de la campaña. La campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral que presentamos de manera conjunta el Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española con la colaboración del Consejo General de Farmacéuticos y la Asociación Española contra el Cáncer lleva por lema Vigila tu boca, evita el cáncer oral. El lema ha sido cuidadosamente elegido y se centra precisamente en la importancia de la vigilancia de la boca para que de esa manera evitar o minimizar los efectos del cáncer oral. Por una parte, la campaña va dirigida al público general. Se sabe que entre el 70 al 75% de los casos de cáncer oral se diagnostican tarde, lo que complica el tratamiento y empeora la calidad de vida del paciente y el pronóstico de la enfermedad. Por eso, conocer pautas básicas de autoexploración así como los signos de alarma máxime en la población de riesgo es de vital importancia. Todo ello viene explicado de una forma clara y sencilla en la página web www.canceroral.es, la plataforma online que hemos creado. Pero la campaña también va dirigida a los dentistas cirujanos orales y masirofaciales porque ellos son los que están en la primera línea de diagnóstico y del tratamiento. Los dentistas se encuentran en una posición privilegiada para detectar cualquier alteración que pueda ser compatible con una lesión precancerosa o con el cáncer oral. Entre unos y otros, vigilando, acudiendo a consulta y actuando rápidamente, podemos combatir el cáncer oral y sus consecuencias. La campaña, tal y como se ha expuesto anteriormente, se estructura en tres pilares importantes. Uno, la plataforma online que decía anteriormente, www.canceroral.es, que acabo de mencionar, en la que el público general puede encontrar información variosa y científica sobre diversos aspectos relacionados con el cáncer oral, incluyendo un sencillo test para poder determinar su riesgo. Segundo, un curso online dirigido a los dentistas centrado en los aspectos de diagnóstico precoz de esta patología. El curso, acreditado con dos créditos, ya lo han realizado más de 1.100 profesionales hasta la fecha. Y tercero, y finalmente, un mes de vigilancia epidemiológica durante el mes de noviembre, en el que participan por el momento 1.500 dentistas voluntarios para realizar exploraciones gratuitas e informar a los pacientes sobre factores de riesgo y métodos de autoexploración. Contamos, asimismo, con la inestimable y valiosa colaboración de 13.000 farmacias en toda España, en las que estarán disponibles folletos explicativos de la campaña para que la población pueda tener información detallada sobre la misma y sepa a qué clínicas puede acudir para su revisión durante el mes de noviembre. La campaña Vigila tu boca evita el cáncer oral forma parte del compromiso que el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española tenemos con la proporción de la salud y la adopción de hábitos saludables. Estamos plenamente convencidos de la utilidad de este tipo de campañas y los resultados obtenidos en ediciones anteriores son un estímulo más para continuar en esta línea. Los dentistas y cirujanos horales y más xerofaciales somos elementos clave en el diagnóstico precoz y control del cáncer oral. Sin embargo, es la actitud del público general acudiendo a consulta a la más mínima sospecha la llave maestra para lograr reducir los tiempos de diagnóstico y mejorar el pronóstico final. Desde estas líneas quiero agradecer la colaboración del Consejo General de Farmacéuticos, la Asociación Española contra el Cáncer, así como a las sociedades científicas de cirugía oral y más xerofacial, CECIR y SECOM y a la Sociedad Española de Medicina Oral, SEMU. Su apoyo constante en la campaña. Finalmente, infinitas gracias a todos los dentistas voluntarios cuya labor de entrega hace posible que se lleve a cabo esta campaña y por supuesto y aunque sea el final a doña Mayra Gómezquen por hacer de amplificador de esta enfermedad que, como ella bien ha dicho, ustedes son los que deben darle difusión para que la población se conciencie. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Antes de nada, si alguien tiene una experiencia es el mercado. Pero no es un 2-3, por favor. Pasamos a, si quien quiera hacer alguna pregunta, por favor, pues estamos a su disposición. La mejor manera es acudir periódicamente, lo que nosotros llamamos screening oportunista. Cuando vas por tus revisiones, el profesional va a hacer, va a descartar esos signos, ¿no? Pero los signos de alarma fundamentales, como he dicho antes, son la aparición de una úlcera que no cura en aproximadamente dos, tres semanas y no tiene una causa concreta, es importante, un abultamiento que crece a una velocidad moderada alta y que no se trata de un proceso infeccioso y manchas blancas o rojas que no se desprenden al rasparlas. Esos son las principales formas clínicas. ¿Han hablado antes de una afta, cómo se puede diferenciar? Sí, se diferencia muy bien, es algo ya bastante técnico, pero las aftas son lesiones autorresolutivas que se solucionan entre una semana o dos semanas, dependiendo de la forma clínica y las úlceras por cáncer oral son úlceras que tienen induración periférica, bordes evertidos, bordes vueltos y el fondo muy sucio, pero eso casi casi es de nota de alumno de odontología. Tenemos una incidencia promedio en el hombre, en el varón es más alta que en la mujer. Está cerca de ocho casos, 100.000 habitantes a año. Aparte del tabaco y del alcohol hay otros factores no sé si de evitar o algún otro tipo de hábito no comer comida demasiado caliente. Hay que se acostumbrar a comer comida demasiado caliente y eso es malísimo. Hay que comer como los gatos, comida templada. Hay una serie de factores que podemos decir secundarios como es una mala higiene ¿cuál? Este, este, este. Perdón, venga, venga. Hay una serie de factores y ahí pues también como dentista también intervengo que son los que podemos decir principalmente alcohol y tabaco productos o comidas excesivamente calientes como bien ha dicho Mayra, pero también hay una serie de cosas, por ejemplo, una prótesis mal adaptada. Una prótesis mal adaptada puede ser consecuencia primero de una lesión precancerosa y si no se diagnostica a tiempo y el paciente pues sigue soportándolo puede acabar en un cáncer oral. Luego también hay otras cosas también como es el tema de los hábitos una mala higiene de la boca también predispone al cáncer oral. O sea, hay una serie de efectos sumatorios que también están los factores genéticos como saben ustedes que también ahí tenemos un gen que parece ser que ciertas personas están predispuestas también a este tipo de enfermedades. O sea, es algo que el profesor no quiera decir alguno más pero por eso siempre insistimos con el cuidado ante una prótesis mal adaptada que la gente aguanta y muchas veces se creen que es como la situación del zapato que te queda grande y que lo vas aguantando ahí aunque te vaya haciendo una heridita en el talón. Pues en la boca tiene una sensibilidad especial y puede desembocar desafortunadamente en esto. ¿Y el tema de los implantes ya que habla de prótesis? No sé si ya hablamos un poco tiempo Vamos a ver, el implante es un material que se osteointegra es decir, se mete dentro del hueso y en principio es absolutamente inocuo y absolutamente hipoalérgico no provoca ningún efecto sobre el organismo lo tenemos en la boca y lo tenemos hasta en el rey de mérito en la cadera o sea, que el titanio en concreto se utiliza el metal titanio se utiliza absolutamente en todas las cosas otra cosa es que el implante tiene una consecuencia que es después poner una prótesis encima entonces la prótesis que se ponga sobre el implante es la que está en contacto directo con las mucosas que es donde puede aparecer ya derivaríamos a los cánceres óseos tal cual pero eso ya sería otro tema pero principalmente el cáncer de partes blandas en mucosa oral pues sería más condicionante la prótesis una prótesis más adaptada que el implante que la pueda soportar No, no, me interesaba reforzar el mensaje no existe ninguna relación entre la implantología decía que me interesaba reforzar el mensaje no existe en absoluto ninguna relación científica entre la inserción de implantes dentales con la aparición de cáncer oral Hablo el supercicuta Bueno, alguna pregunta más tienen ustedes pues ahora si quieren tienen allí al fondo pues un pequeño desayuno y estaremos encantados de tomar un café y ya pues hablar un poco más amigablemente Muchas gracias por venir y hacerle caso a Mayra Eso Gracias 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 por ver el video